Valiarda, empresa farmacéutica argentina con 50 años al servicio médico y de la salud de los pacientes, desarrolla y produce medicamentos de alta eficacia, calidad y seguridad. Con un equipo humano de primera línea, elabora fármacos de excelencia para el tratamiento de enfermedades de diferentes complejidades. Posee una importante superficie de ilicia cubierta de instalaciones. Su constante evolución la ubica dentro de los laboratorios más destacados de la Argentina. Visita a médicos a lo largo y ancho de todo el país. Con una gran red de distribución llega a todas las droguerías y farmacias de la Argentina. Valiarda desarrolla productos con los más elevados estándares de calidad. Cuenta con un laboratorio de bioanalítica de última generación, donde se validan metodologías para la cuantificación de los ensayos de bioequivalencia y se analizan principios activos empleados en el desarrollo y la producción industrial. Siempre adelante con tecnología de avanzada. En Valiarda se producen millones de unidades anuales en su planta de elaboración de última generación, con certificación Mercosur de buenas prácticas de manufactura. Promueve la industria nacional exportando a Latinoamérica. Valiarda lleva adelante programas de monitoreo de farmacovigilancia. Valiarda se proyecta hacia el futuro, ampliando sus horizontes con una nueva planta industrial con estándares internacionales en suelo argentino. Valiarda. Vida con salud. Valiarda. 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 Gracias.